Duki habló sobre su Bizarrap Session y aseguró que ya se encuentran en la recta final. Y bueno, ahora ya estamos en la recta final, queremos que salga antes del mundial, así que en la proximidad del tiempo antes del mundial va a estar la session afuera. El cantante argentino le brindó una entrevista a Molusco luego de haberse presentado en dos de las cuatro fechas anunciadas para el Estadio Vélez. Durante la charla discutió sobre la anhelada Bizarrap Music Session y ratificó que su estreno se dará antes del mundial de Qatar 2022. Duki ha confesado que pensar en su Bizarrap le ha generado una gran presión, debido a que la gente tiene muchas expectativas por el tema. Al ser tan altas, puede ser que estas no se lleguen a satisfacer, situación que él tiene bastante clara. Después, bueno, volviendo a lo de la session, a mí más que nada lo que me pasó, yo siempre le dije, siento que es como una presión, ¿viste? Lo fui posponiendo y cada vez las sessions son más grandes. Ahora ya mirás para atrás y tenés 40 sessions que son todas bestiales, asesinas y a mí me mete presión, la verdad. No lo voy a negar y empieza esta presión de, ok, ¿qué hago? ¿Me subo rapeando y rapeo? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿O hago más una canción? ¿Lo llevo para un lado más electrónico, un lado más reggaetón? ¿Qué hago? ¿Por dónde vamos? Y nos vas a poner... Además contó que con Visa Rap han grabado tres temas, bastante buenos, pero hasta ahora ninguno es el definitivo. Con Visa hemos hecho ya creo que tres canciones, que las tres estaban buenísimas, las tres son buenas canciones, pero sentimos que ninguno corresponde con la session, ¿entendés? Ninguna es como la... O sea, grabaron tres canciones para una futura session y nunca han salido. Y no han salido. Están muy buenas las tres, pero no sentimos que sea la canción de la session. Y nada, yo siento que es esa, si te ponés a mirar para atrás. La de Niki es un palo, la de Ladio es un palo, la de Morada es un palo, Villano Tijano un palo, la de Lanati un palo, la de Quevedo es un palo. Todas las que mirás para atrás son todos palos terribles. Te empiezan a levantar la vara, ¿viste? Y la gente también. La gente empieza a generar tanta expectativa que uno de repente dice, che, todo bien, pero yo no puedo cumplir con la expectativa de dos millones de personas. Pues no, no puedo. Perdón, pero no puedo. El productor también se habría referido a lo mismo en una reciente entrevista por Billboard, asegurando que aún se encuentran en la búsqueda del tema que refleje el 100%. La de Duki la venimos trabajando hace mucho, pero hasta ahora yo siento que no la encontramos. Y estamos dando el 100%, pero creemos que todavía podemos llegar a más. Entonces estamos en la búsqueda. Finalmente, confirmó una vez más que el lanzamiento de su sesión será como lo prometió desde el primer día, antes del Mundial. Lo cual significa que la espera se reduce a solo un par de semanas. Y bueno, nada, ahora ya estamos en la recta final. Queremos que salga antes del Mundial. Así que en la proximidad, el tiempo antes del Mundial va a estar la session afuera. Cuéntanos cuál es el género que te gustaría escuchar en la Bizarrap Music Session de Duki. Lo que creo es que se la deben usar. Yo creo que la gente debe bajarle las expectativas. Las expectativas de nosotros, los seres humanos, joden canciones, joden películas, joden cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces las expectativas están a unos niveles que cuando sale, la canción seguramente está a otro nivel y está muy buena. Pero muchas veces las expectativas nos matan la canción. Y pasa muchísimo. Así que es una cuestión de que disfrútenselo. Lo más seguro ahora mismo es decir, coño, lo hubiera hecho antes para no tener esta jodida presión. Sí, ahora sí. Ahora yo tendría que haber sido la session single. Quieta, ahora tengo que estar aquí con esta jodida mierda. ¿Lo viste llorar, Alvisa, contigo? Sí, sí. Sí, en el escenario.